Aurelio, estuve pensando en el negocio este que quieres hacer para meter la droga en cualquier rincón del país. Y se cuentas, si sale, es el negocio del siglo. Pues claro que va a salir, Turco. Confía en mí. Pero mejor, ¿por qué no me explicas qué estamos haciendo aquí en esta casa? Aquí venimos a comprar el regalo de Letrudo. Un cuadro. ¿Un qué? Un cuadro, Aurelio. ¿Estás demente o qué, Turco? Hay que regalarle mejor un departamento en Cancún o algo más fregón como un Lamborghini y no sé. Pero un cuadro, Turco. Este cuadro que te digo puede valer tres veces el departamento o el Lamborghini, Aurelio. O hasta cuatro o cinco veces, depende del cuadro. Pero esto debería saberlo alguien con tanto poder y fortuna como el Señor de los Cielos. Pues no sé de qué me está hablando, pero ¿por qué no me dice quién es usted? Irina Borodín. Irina es una de las dealers de arte más reconocidas, Aurelio. No tienes de qué preocuparte, Aurelio. Estás entre amigos, ¿verdad, Ali? Así es. ¿Tú me dijiste de mí a la señorita? Nada, Ali no me dijo nada. Ni siquiera sabía que venían. Pero una cara tan interesante como la tuya no se olvida tan fácilmente, Aurelio. Hace años vi una foto tuya y se me quedó grabada. Tengo muy buen oro y muy buena memoria, ¿sabes? Por algo soy galerista. Lo mejor de México, ¿verdad? Gracias, Ali. En este negocio, ¿sabes? Tengo que tratar con muchísima gente y la regla fundamental es la discreción. Así que conmigo tenlo por seguro que estás en muy buenas manos. ¿Por qué no les sirve algo de tomar y me cuentan qué los trae por acá? Para mí un tequila y para el turco agua. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video